Y hagamos un pacto, cuando todo esto se termine, directo a tu cuarto, pa' que soledad se aleje de ti. Comento tu historia, pa' que la ansiedad no joda, mantenerte en el copia. ¡Ay, qué sabor! Ya me cansé de ver tus fotos tirado en mi cama, como deciste que con una llamada no alcanza. Y no me acostumbré, no sé qué diario, aún siento el olor que tenía tu piel, no puedo creer. Ya me cansé de ver tus fotos tirado en mi cama, como deciste que con una llamada no alcanza. Y no me acostumbré, no sé qué diario, aún siento el olor que tenía tu piel, no puedo creer. Si no es de última vez, que ya no sé cómo disimular, por la red el intento ocultar. ¿Qué va a pasar cuando llegue el frío y tú no estás aquí pa' calentar mi domingo? Imagina lo que haremos cuando pueda ir por ti. ¿Qué será el tiempo cuando quise encima de mí? Imagina lo que haremos cuando pueda ir por ti. ¿Qué será el tiempo? Mándale cumbia, queque. Ay, qué sabor. La estupé y que explote, bebé. Que te lo envió. Y hagamos un pacto, cuando todo esto se termine. Directo a tu cuarto, pa' que Soledad se aleje de ti. Comento tu historia, pa' que lo encienda tu hogar. No tenerte en tu viaje. Ya, ya, ya. Ya me cansé de ver tus fotos tirado en mi cama. Cómo decirte que con una llamada no alcanza. Y con más tu sombra, no sé qué diario, aún siento el olor que tenía tu piel. No puedo creer que si no es de última vez.